¿Qué es el comentario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México? En esta ocasión, el comentario gira en torno a la idea de la moral pública de los mexicanos. En efecto, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos trae en varios de sus artículos referencias muy concretas y particulares a ciertas ideas que en su conjunto podrían ser tomadas en cuenta para determinar cuál es la moral pública de los mexicanos o cuál deba ser la moral pública de los mexicanos. En algunos de estos artículos, como ocurre con el artículo séptimo que habla de la libertad de imprenta, ha habido lugar al desarrollo o a la emisión de una ley particular sobre la libertad de imprenta, que en este caso también data de 1917, fecha también en que se emite el texto constitucional. Más aún, la ley sobre la libertad de imprenta es un poquito anterior a la emisión de la propia Constitución, repito, de ese año de 1917. En estos artículos se habla, por ejemplo, de la moral pública como una expresión que pareciera que debe ser bien conocida por todos los mexicanos. En otras ocasiones se habla de los usos y costumbres. En otras ocasiones, pues se habla de no perjudicar el interés de terceras personas, no perjudicar el interés de la sociedad. Se trata en realidad de un tema muy difícil, muy complejo. Con todo, en esta ocasión, por la brevedad del mismo espacio, su servidor quisiera hacerles un planteamiento distinto, a partir de la consideración que de moralidad contienen algunos otros artículos que no siempre se invocan y no siempre se toman en cuenta para estos efectos de una determinación de cuál sea la moralidad pública de todos los mexicanos. Por ejemplo, tenemos nosotros el artículo 39 de la Constitución que habla de la soberanía. Pareciera que en la redacción de este artículo no hay nada sobre la moral. Este artículo dice en su parte fundamental, que hoy quisiera comentar aquí brevemente, que la soberanía reside en la nación y se instituye para su beneficio. Esta expresión de se instituye para su beneficio justamente contiene lo que para su servidor es el principio fundamental, el más importante de todos, de la moral pública que está previste en la constitución de los Estados Unidos mexicanos para ser válida, para aplicarse y desde luego para cumplimentarse por parte de todas las autoridades que hacen uso de esa soberanía, en primer lugar, y por supuesto, de todos los mexicanos. La idea que está aquí en este enunciado de que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce en beneficio nos indica a nosotros que todos aquellos actos de cualquier autoridad, de cualquier servidor autor público, tienen necesaria y forzosamente que emitirse en abono, en bien o en utilidad de todos los mexicanos, de tal manera que aquellos actos que no tengan esta finalidad y que de manera inmediata no persigan y no produzcan los beneficios, la felicidad, esa utilidad de que habla el artículo 39, deben ser considerados actos ilícitos y por lo tanto violatorios de la propia constitución y en ese sentido de la moral pública de todos los mexicanos. Desde esta misma perspectiva y ahora buscando un complemento de este principio que se encuentra en el 39, si nosotros tomamos en cuenta el significado de lo que es y debe ser el principio de las libertades públicas que se consagran en la constitución a favor de todos los habitantes de la República de los Estados Unidos mexicanos, nosotros encontraríamos una hermosa vinculación de esta moral pública que se encuentra, insisto, en el artículo 39 con otra moral pública que viene enunciado en la definición de estas libertades públicas de los mexicanos. Por ejemplo, la definición que algunas constituciones históricas nos dan de lo que es la libertad nos dicen que es una facultad del hombre en sociedad no para escoger entre el bien y el mal, sino para obrar el bien por elección, sin perjudicar a otros seres humanos y sin perjudicar a la sociedad. Si comparamos nosotros esta definición que ciertas constituciones históricas nos dan sobre la libertad y que es muy aplicable en este momento aquí entre nosotros y comparamos la idea que se contiene de que el ejercicio del poder público en México se hace en beneficio del pueblo, resultan muy allegadas ambas ideas, muy allegados a ambos principios, de tal manera que podríamos llegar a la conclusión de que nadie, ni el particular, ni la autoridad pública puede hacer daño a terceras personas, puede hacer daño a la sociedad y que todos, la autoridad en primer lugar y todos los mexicanos estamos obligados a colaborar para la realización de esa felicidad, de ese bienestar o de esa utilidad que debe de redundar en beneficio de todos los mexicanos o de toda la nación, como se diría en términos del artículo 39 de la Constitución. De tal manera pues que esta sería una moralidad que debe de aplicarse a todos los mexicanos, de tal manera que no podemos nosotros, no estamos autorizados los mexicanos, ni muchísimo menos la autoridad, hacerle perjuicios a terceras personas, hacer perjuicios a la misma sociedad y para que tengamos una idea de cuáles pueden ser esos perjuicios, tenemos al artículo 16 de la Constitución, el cual de una manera muy sencilla, en palabras muy llanas que todos podemos entender, dice que nadie puede ser molestado en su persona, en sus cosas, en su domicilio, nadie puede ser molestado en sus aspectos de integridad física, de integridad moral y desde luego en todos estos aspectos de la libertad. Y que hablando de las autoridades, la autoridad tiene la obligación de que todos sus actos justamente tengan ese respeto de no molestar a nadie y sí, en sentido positivo, beneficiar a todos los miembros de nuestra sociedad. Gracias por ver el video.